hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal con su amigo divoneos en esta ocasión les traigo este vídeo exclusivamente para sacar la resolución y sacar a la ganadora o ganador de este concurso que hicimos anteriormente que yo dije que lo íbamos a hacer desde el día 10 desde el día 9 perdón pero como les dije anteriormente en algunos comentarios de las personas que me estaban preguntando que si cuando iba a ser la resolución que lo iba a dejar un poquito más de días y pues bueno hoy toca sacar la hoy toca hacer la resolución del vídeo y toca sacar lo que es a la ganadora o ganador de este concurso recuerda que si no ganas en este concurso si no pues si no tienes la suerte de ganar y todo no te pongas triste que más adelante vamos a estar haciendo otro sorteo cuando lleguemos a los 100 mil suscriptores y los voy a estar haciendo un especial por agradecimiento a los 100 mil suscriptores y pues bueno aquí como pueden ver estamos en lo que es el el vídeo de ese día del sorteo y luego vamos a copiar el link que está en la parte inferior no superior bueno en donde esté vamos a copiar el link y lo vamos a llevar a la página de sandra sílice aquí como pueden ver aquí ya la tengo yo guardadita para no estar batallando aquí una vez vamos a pegar en lo que es el link y después aquí le vamos a dar en donde dice leer comentarios claro está en inglés pero pues se le entiende eso muy fácil y bueno aquí vamos a tratar bueno a esperar más bien de que trate de que termine leer los comentarios y como pueden ver aquí dice 622 comentarios y siete páginas se juntaron de todos los comentarios pues bueno mucha suerte para todas y para todos espero que que a que se llegue a ganar el premio citó recuerden que es decoración que les sirva y que le den una buena utilidad una dos tres y hay perdón chicas quedando un poquito enfermo y bueno chicas aquí está lo que es se llama dalia neos puso un comentario no le dio ningún like eso no no era una regla darle like solamente les pedí que me pusieran de donde me veían para estar más o menos saber más o menos de dónde iba a estar mandando lo que es el paquete y pues bueno aquí me salió una novedad de mi amiga mayas neos y bueno para que vean que está grabado así al azar y aquí me salió quien sabe que tanto pero bueno la ganadora de este vídeo de este vídeo la ganadora de este sorteo se llama dalia neos y dice felicidades me gustan mucho tus vídeos por mi trabajo he dejado de ver tú quién sabe de ver tus vídeos pero todos son divinos te veo desde ciudad de méxico pues bueno amiguita dalia neos este muchas felicidades espero que te comuniques te voy a dar tres días te voy a dar de hoy que es martes al viernes para que te comuniques si no te comuniques me puedes dejar un comentario en donde me lo dejarás por instagram está estoy como divo guión bajo neos o si no me aquí puedes dejar un comentario por por facebook estoy como como divo romero de todos modos aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar los link de los del facebook y del instagram para que te comuniques si ves este vídeo te voy a dar hasta el viernes si no te comunicas para el viernes voy a estar sacando otra persona ganadora voy a estar dándole otra vez aquí en la página esta de random y voy a estar sacando nuevamente otro ganador entonces esta es la resolución del vídeo chicas no se pongan tristes recuerden que los 100 mil suscriptores vamos a estar haciendo otro sorteo y pues bueno yo me despido soy su amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar chayito valdez